Tejiendo sueños, renovando compromisos, hacia la 38ª Asamblea General del CELAM. Tan importante es vivir el presente con pasión, como mirar atrás con memoria agradecida. Y por supuesto, mirar al futuro con sueños y esperanzas. El Papa Francisco nos ha invitado a soñar juntos, teniendo un horizonte común. Siendo una iglesia de puertas abiertas, en salida, misionera. Una iglesia pobre y para los pobres. Una iglesia disponible. Una iglesia oasis de misericordia. El Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, al servicio de las conferencias episcopales y de toda la iglesia de América Latina y el Caribe, asume el sueño eclesial de ser una iglesia en salida, sinodal, de puertas abiertas. Una iglesia que promueva más que eventos, procesos e itinerarios. Una iglesia que motive a que vivamos nuevos ministerios y servicios. Una iglesia consciente de su presencia en el mundo, de su presencia profética y del impacto en la vida de las personas y de las comunidades. Una iglesia que promueva el desarrollo integral de todas y todos. Una iglesia que se parezca más al Evangelio y que promueva los valores del reino. Este es el sueño eclesial que abrazamos como Consejo Episcopal Latinoamericano. Sigamos tejiendo sueños y renovando compromisos.